El Guadalajara regresa a su casa tras haber conseguido su primera victoria en el actual certamen clausura 2018. Los rojiblancos se impusieron de manera contundente y convincente a los rayos de Necaxa la semana anterior y ahora recibirán a uno de los planteles más fortalecidos del fútbol mexicano, el subcampeón Rayados de Monterrey. Chivas había sufrido en el inicio del torneo y más aún con la derrota a manos de Cruz Azul en su primer duelo de la campaña. Sin embargo, tras el triunfo de la jornada anterior, las aguas en el rebaño se apaciguaron y pese a que los rojiblancos no contarán con la presencia de Jair Pereira por una lesión, el equipo tapatío se ve fortalecido. Sin embargo, Chivas debe consolidar su reacción. Es decimosegundo en la clasificación general, con cuatro unidades, producto de un triunfo y un empate. Rayados, por su parte, es sexto general, con cinco unidades, suma un triunfo y dos empates, pero cuenta con la virtud de que apenas ha recibido un solo gol en lo que va del torneo. El fin de semana volvieron a padecer el mal de los penaltis fallados, pues tuvieron en sus manos en casa el triunfo ante Cholos de Tijuana y Áviles Hurtado volvió a desperdiciar la oportunidad.